Hemos dejado atrás un tiempo difícil, un tiempo que ha logrado silenciar muchas voces, un tiempo que se propuso arrancarnos nuestra agencia política, nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de intuir, nuestra capacidad de pensar. No pudo, no pudieron. Esos años turbulentos, los que hemos pasado, estos dos últimos años turbulentos, de alguna manera nos han devuelto a un lugar, a ese lugar de las ideas en las que cada uno cree y está dispuesto a luchar por ellas, aunque esta lucha sea difícil. Por supuesto que nosotros no podemos encerrarnos en ideas sordas ni en ideas retrógradas. Afortunadamente ha vuelto la democracia y con la democracia ha vuelto la necesidad del diálogo, la necesidad de encontrarnos. Y de alguna manera es por eso que yo estoy aquí. Estoy aquí para escuchar, estoy aquí para preguntar, estoy aquí para analizar y estoy aquí para opinar. Este programa lo he bautizado Desacuerdo. Desacuerdo, naturalmente, entre los invitados que vamos a tener aquí y las ideas que tienen ellos. Desacuerdo, entendida como la base fundamental de la democracia. Desacuerdo, porque este va a ser un espacio plural donde todas las ideas van a estar presentes. Pero fundamentalmente, un desacuerdo con la injusticia, un desacuerdo con la pobreza, un desacuerdo con el machismo, un desacuerdo con el racismo, y un desacuerdo con la polarización boba que no nos deja avanzar. Creo que precisamente son esos desacuerdos los que nos pueden servir como un punto de encuentro, los que pueden servir como un canal para que nos encontremos. Tengo la esperanza de que este espacio, el que hoy empezamos, el que hoy inauguramos, sirva como un puente para generar todos esos acuerdos que la sociedad boliviana tanto necesita. Bienvenidos. Hemos titulado nuestro primer programa con una pregunta, oposición en crisis, aunque yo más bien, y para serles honesta, creo que la pregunta correcta hubiera sido ¿por qué la oposición no sale de su crisis? Las elecciones del 2020 nos han subrayado algo, y es que el antimasismo no es suficiente para un proyecto país, no alcanza solamente el antimasismo. Aunque el antimasismo, sin duda alguna, ha servido como un enclave para poder encolumnar a las fuerzas políticas y hacerse así, de quizás las gobernaciones y alcaldías más importantes del país, parece que esta premisa, este postulado, estaría ya un poco agotado. Frente a la debilidad de comunidad ciudadana, creemos en la asamblea legislativa, parece estar dominando la asamblea legislativa de oposición, que aunque todavía no es muy clara, me da la sensación que es creemos quien está liderando. Pero la fuerza de creemos no reside necesariamente en la asamblea legislativa, sino más bien está en la gobernación de Santa Cruz. El partido de Luis Fernando Camacho es quien administra la gobernación de Santa Cruz, y ahora, en este preciso momento, es una administración que está siendo sumamente criticada por supuestos malos funcionamientos, supuestos funcionamientos deficientes, digamos, de la gestión. Sus detractores dicen que Luis Fernando Camacho quiere cubrir estas falencias iniciando una batalla jurídica frente a los demócratas. Ahora mismo, los demócratas, y creemos, están librando una batalla judicial que seguramente nosotros no la habíamos visto nunca antes en Santa Cruz, en partidos, digamos, locales, y que nosotros entendíamos partidos amigos. Esa batalla ha terminado esta semana con el arresto o detención domiciliaria del ex gobernador Rubén Costas y un par de sus asesores, por supuesto daño económico, una supuesta denuncia en corrupción, en supuesta corrupción de publicidad fantasma. Ahora, no es solo Santa Cruz, que está con problemas, también podemos hablar de proyectos locales, ¿no es cierto?, como el proyecto de Iván Arias, que ahora mismo ha denunciado un golpe municipal, esta semana el alcalde de La Paz ha denunciado, que no es precisamente la fuerza masista la que le pretende dar un golpe municipal, sino un ex aliado suyo, el Tataquispe. Otros enclaves y bastiones de la oposición, como ser, por ejemplo, Tarija o El Alto, que son baluartes, han sido banderas para la oposición, tampoco están pudiendo resolver sus problemas. La elección del legislativo municipal de El Alto ha tenido peleas, incluso peleas físicas. Tarija no puede resolver hasta ahora su asamblea legislativa departamental. Y podríamos quedarnos señalando así los ejemplos de cada uno de los partidos, digamos, subnacionales que conforman el gran bloque de oposición. Parece que por fuera de eso, y hay que decirlo todo, el único que estaría por fuera de eso es Manfred Reyes Villa, que si bien ha tenido algunos problemas con el tema del museo, parece que eso no ha sido suficiente como para desestabilizar de alguna manera la gestión municipal que está llevando adelante el alcalde. Antes de empezar el análisis de nuestro tema, yo quisiera que veamos qué es lo que están diciendo las redes sociales sobre el tema que estamos hablando, pero de qué han hablado las redes sociales. Si me importa, y en este programa lo vamos a hacer regularmente, saber qué se opina desde las redes sociales, porque entendemos este como un espacio donde quizás nos pueda contar qué es lo que está pasando con los sentidos comunes de la gente. Vamos con redes. Las redes hablan. En cuanto al tema que nos corresponde, la crisis en la oposición política boliviana, Facebook registra que mil personas estuvieron hablando de Iván Arias, el alcalde de La Paz que acusó de traición a su aliado Rafael Quispe y que denunció que se gestaba un supuesto golpe municipal en la Alcaldía de La Paz. Temas como el arreso domiciliario para Rubén Costas, Rolly Aguilera y Manuel Saavedra por el caso Publicidad Fantasma en Santa Cruz no tuvo mucha repercusión en redes, como tampoco el año de gestión que cumplieron las autoridades en las alcaldías y gobernaciones del país. La disputa por la presidencia del Consejo en la Alcaldía del Alto tampoco marcó tendencia en esos siete días, mucho menos se registra que se haya posicionado algún hashtag sobre esos temas y no ha sido centro de atención de debate en las redes. Sin duda, el tema mejor posicionado durante esta semana fue, según evidencian los datos, el caso de los policías involucrados en la tenencia de autos robados en Chile y su presunta complicidad. En Facebook, 256 mil personas hablaron sobre la palabra diprobe por estar inmersa en este bullado caso que fue puesto a la luz por el reportaje del canal Meganoticias de Chile. Si nos remitimos a la red Twitter, durante esos días, tal como lo muestra este mapa de tendencias, la cuenta oficial de la policía boliviana, arroba pol-boliviana, fue la más citada durante esta semana por el mencionado caso. Y otro tema que llamó la atención en redes fue la elección del defensor del pueblo, que durante esa semana registró a 3,500 personas publicando en Facebook sobre este tópico. Para la anécdota, el hashtag Campeones35 fue tendencia en el Twitter boliviano el día que el Real Madrid ganó su campeonato número 35 en la Liga de Fútbol de España. Las redes hablan. Hace poco la FES ha presentado un estudio de opinión que nos revela que la gente con mayor claridad cada vez se encuentra que los medios de comunicación son actores políticos. ¿Qué dicen los medios de comunicación sobre nuestro tema? El Atlántico� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando se cancele el desacuerdo estamos en el advenimiento de regímenes con características totalitarias. Entonces es bueno estar en estos espacios para poder siempre cruzar nuestras ideas, cruzar el análisis que tenemos y compartirlo desde distintas miradas. Bueno, Susana, los medios están jugando un rol muy particular, un rol muy particular que hay que entenderlo desde un contexto, desde un momento político que estamos viviendo actualmente. Durante mucho tiempo, pero mucho más agudamente después del régimen de Yanine Áñez, la oposición ha dejado un vacío. Hoy en Bolivia no existe en términos partidarios una oposición fuerte que esté planteando un contrasentido de sociedad al que plantea hoy de manera casi hegemónica el movimiento al socialismo. Entonces ese vacío de política, de oposición que ha quedado, está intentando ser rellenado por algunos medios de comunicación que quieren jugar ese rol de actor político. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A ver, no es que se mire a los medios de comunicación con esa lógica que se tenía antes de que los medios son ángeles asexuados, que no tienen ningún tipo de tendencia ideológica. Todos los medios tienen y tienen el absoluto derecho a tener una línea de pensamiento. Todos los medios tienen el derecho a tener una línea editorial. Ahora, el tema es que cuando se cruza esa línea editorial y se busca reemplazar el vacío político que ha dejado, en este caso, un bloque opositor que hoy es intrascendente, los medios pasan a jugar otro rol y pasan de tener una línea editorial a querer suplir el rol, a suplir el rol de la oposición política y llenar ese vacío. Y para eso lo hacen, trascendiendo más allá de lo que es su línea editorial, sino construyendo información e intentando jugar ese rol político. Entonces, hoy algunos medios están confundiendo ese rol que tienen, esa línea editorial que tienen, para llenar el vacío que ha dejado la oposición, que está en una crisis de sentido político, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero hoy mucho más marcada después de lo que fue el régimen de Janine Áñez. Qué interesante lo que señalas, Carlos. Voy a saludar a mi panel, Jorge Richter y Manuel Suárez, y quiero empezar con Manuel, que Manuel que nos está acompañando desde Santa Cruz, vía Zoom. Manuel, darte la bienvenida, gracias por haberme aceptado la invitación, y te quiero hacer la siguiente pregunta. Haciendo una lectura rápida de lo que ha pasado del 2005 a la fecha, podemos decir que la oposición no ha podido, o por la vía electoral, hacerse del poder. ¿A qué le atribuyes que la oposición no haya podido constituirse en una alternativa política al MAS? Bien, felicidades, Susana, por el programa. Parece una excelente iniciativa. Bueno, mira, creo que la oposición le falta algo que es esencial. Le falta centro, le falta estar al centro. Y eso en Bolivia tiene un nombre. La tradición del centro en Bolivia es la tradición nacional popular. Y esa tradición hace mucho tiempo está en manos, está tomada, digamos, por el MAS, por el planteamiento, por los mensajes, por el liderazgo del MAS. Entonces tienes una oposición que en general, no desde el 2020, desde el 2005 probablemente, y quizá ya desde antes, adolece de dos cosas. Por un lado, adolece de una visión clara sobre lo popular. No entiende lo popular. Y por otro lado, me temo que adolece de una visión sobre Bolivia. No tiene una visión clara de Bolivia. Ese par de elementos que son graves, que son culturales, que no tienen que ver con esa cosa típica de, a ver, ¿cuándo buscamos un candidato en oposición de la oposición? Que sea capo, que sea... Estas son anécdotas, ¿no? Lo de fondo es que le falta visión de Bolivia, visión de lo popular, y esas dos cosas hacen que sea un proyecto, digamos, repositor en Bolivia en general. Poco competitivo, con semejante rival, ¿no? Es el MAS, es un rival estupendo, muy articulado en todos los sentidos, en estrategia, en mensajes, recursos, y el resultado es el que tú has visto desde el 2005, es una cadena de derrotas de la oposición, más o menos estable, y una cadena de victorias del MAS, también estable. Hay que recordar una cosa, que es que en 2019 ganó el MAS con gran distancia. Es vulnerable que ganó esa elección, lo que pasa es que parece que no ganó, porque se ha instalado en el imaginario que no ganó, pero ganó con gran distancia. Y esa constante, esa es una constante de estupidez. Entonces, tienes una oposición desafiada por la realidad, desafiada por la sociedad, que desde el 2005 creo que no ha podido responder a esas expectativas, o por lo menos a eso. Manuel, has dicho varias cosas. Voy a volver, después de hacerle una pregunta a Jorge, contigo. Jorge, a ver, el antimasismo ha tenido una bandera, el antimasismo, mejor dicho, ha sido una bandera, ¿no? La bandera yo creo que por la que atrás se ha encolumnado, de la que atrás se ha encolumnado la oposición. Los ha servido para cuestionar, los ha servido para movilizar, ¿no? Pero también ha servido para cuestionar y movilizar al MAS. Es decir, tú tenías a alguien antimasista y tenían los masistas, pues, también cuestionados. El desgaste de este postulado, digamos, pareciera que no solamente le está afectando a la oposición, sino también al movimiento al socialismo. ¿Es así? Primero saludarte, Susana. Carlos, también a Manuel. Que tenga larga vida el programa, Susana, porque tu última emisión se vio abruptamente cortada por la interrupción también de la democracia. Por eso el deseo es que tenga larga vida, porque es la continuidad de la democracia y de las libertades de expresión en nuestro país. Yo quiero hacer una referencia. Tú estabas en el último programa y yo tenía un especial interés en que estés en este primer programa, precisamente porque para esa interrupción abrupta que hubo de esta casa no es hotel, darle un significado, una resignificación simbólica. Así que te agradezco estar aquí. No, para mí es un honor siempre, Susana. Los sectores de la oposición, que además no solamente en el país tenemos una oposición, hay una oposición política partidaria que es víctima de lo que ellos habían ideado como un mecanismo para perpetuarse en el poder que fueron las agrupaciones ciudadanas. Hoy el mal de la oposición política son las agrupaciones ciudadanas porque les resta la capacidad de poder tener presencia territorial, no tienen capacidad nacional, no tienen una dimensión en la totalidad de todo nuestro territorio y en consecuencia adolecen también de capacidades e imposibilidades de movilización popular, de soberanía popular, que es fundamental para poder hacer política. Pero hay otra oposición que es una oposición del conglomerado cívico mediático institucional, donde los actores políticos partidarios solamente instrumentalizan el mandato que emerge de este conglomerado. Ahora bien, específicamente hacia lo que ocurre a partir del año 2003, es que la oposición y los sectores de la vieja partidocracia no reflexionaron sobre cuáles fueron los elementos que llevaron al agotamiento de aquel modelo de la democracia pactada, no habiendo generado la reflexión necesaria y en consecuencia tampoco estructurando una visión de país respecto de qué era lo que se estaba componiendo en Bolivia o estaba emergiendo. En esa perspectiva llegan vacíos al 2019 para establecer como un único mecanismo de lograr llegar al poder una ruptura institucional. Entonces ahí hay algo que Carlos Marx dijo hace siglos. Los filósofos han intentado cambiar el mundo. A nosotros nos corresponde entenderlo. Y el problema de los sectores de la oposición, pero también del conglomerado, es que no comprenden la plurinacionalidad como un hecho irreversible, no comprenden lo que significa la emergencia a partir de la visibilización social, política y económica de sectores históricamente excluidos y marginados, no comprenden cuáles son los factores de incidencia que tiene nuestro país. Y sí, que son más o menos cuatro. Y no comprendiendo esto, no entendiéndolo y no habiéndolo reflexionado, pues caminan herrabundos sin un modelo que proponerle a los bolivianos, un modelo en lo político, en lo social, en lo cultural, un modelo integral, que lo puedan dejar a consideración de los bolivianos en un proceso electoral y que ellos elijan. Entonces no tienen capacidad electoral. Careciendo de esta capacidad electoral, solamente les queda la vía violenta. A ver, varios puntos han salido. Manuel me habla de lo nacional popular, Jorge de la plurinacionalidad, Carlos del tema del rol de quiénes son estos actores de oposición, cómo se configuran estos actores de oposición. Quédese que esos tres temas van a ser los ejes de nuestro siguiente bloque. Volvemos a nuestro primer desacuerdo. Yo quiero ir con Manuel Suárez. Nos había dejado una idea, por lo tanto, yo le hago la siguiente pregunta. Manuel, tú hablas siempre de la fuerza de lo nacional popular en Bolivia. Y de hecho, las elecciones del 2020 corroboran todo aquello que tú siempre vienes sosteniendo en tus análisis. Pero con excepciones, con muy pocas excepciones, yo diría que la oposición más bien siempre ha actuado, digamos, de alguna forma en resistencia a lo nacional popular. Si hablas de una política internacional, son pro-Estados Unidos antes de ser antiimperialistas. Si hablas de lo nacional, de un estado plurinacional, se resisten al estado plurinacional, quieren una nación mestiza. Si hablas de la forma de administrar la economía, prefieren lo privado a lo estatal. Es decir, actúan permanentemente, y esto lo ha aprobado enfáticamente el gobierno de Janine Áñez, digamos, en una suerte de resistencia a lo nacional popular y no en una competencia, digamos, en el MAS para agarrar, digamos, o conquistar ciertos valores que de alguna manera están ya de alguna manera enraizados en la sociedad. Entonces, Manuel, tú que has estudiado mucho esto, me pregunto, ¿por qué crees que la oposición actúa de esta manera? Y si crees que esta actuación les va a dar algún momento resultados político-electorales positivos. Mira, creo sinceramente que es mucho piroco para la oposición decir que tiene un proyecto donde sistemáticamente contrapone a la tradición nacional popular visiones y planes de este proyecto. Creo que no hay esa visión alternativa. Jorge lo ha dicho, por cierto, un saludo fraterno a Jorge. Desde mi pantalla no logro ver quiénes están allá en el centro. Un saludo a Carlos y a Jorge. Pero volviendo al tema, creo que no hay en la oposición una visión alternativa del país, por decirlo de algún modo. Cuando yo digo lo popular y en la tradición nacional popular, en realidad lo que estamos diciendo no es solamente que a los líderes, a los partidos de oposición o oposición les guste la cultura. Lo que estamos diciendo es un concepto sobre la soberanía. Es el convencimiento de que el pueblo manda. Eso es lo popular en la tradición nacional. Es el convencimiento de que la nación manda. Da igual si la nación está articulada desde la plurinacionalidad o desde la nacionalidad o lo que sea, pero es el concepto de la identidad del colectivo manda. Es muy difícil para la oposición entender esto. No tiene una alternativa a ello. Entre paréntesis, creo que el único proyecto, digamos, que no fue una visión, pero el único proyecto serio que construyó la oposición, que se ha diluido con el tiempo de la política, fue la visión de las autonomías. Eso de algún modo era una idea sobre la sociedad, una idea general. A partir de ahí, yo creo que, como lo has dicho tú perfectamente, yo también, Jorge, he estado en eso, ni siquiera el antimacismo, fíjate, la fijación de la oposición, que es muy absurda. Es una especie de antievismo, pero tonto, absurdo. Un antievismo que lo tiene absolutamente paralizado, digamos. Y más de eso es que yo no veo. Ahora, ¿qué veo también? Bien, porque no todo es palo a la oposición, por favor. ¿Qué veo también que, donde tiene algunos pilones de oportunidad para construir eso que tú llamas una visión alternativa, que no sea, puede seguir reaccionando, sin tener una posición atracional titular? Creo que tiene la oposición, en su favor, digamos, una opinión coincidente con los valores clásicos y tradicionales de las clases medias, ¿no? ¿Cuáles son estos valores? Por ejemplo, y alguna vez los vimos también en otro debate con Jorge, los valores de la democracia liberal. Es una consideración que tiene la oposición, una consideración política un poco lejana y abstracta, pero coincide con la gran corriente de opinión sobre la necesidad de apuntalar valores de tipo democrático-liberal, ¿no? Eso tiene, sobre todo la oposición ligada al expresidente Mesa, reivindican institucionalidad, reivindican cosas clásicas, digamos, de la reivindicación política moderna de las clases. Y lo otro que tiene, que no es poca cosa, compañeros panelistas, es 40% de los votos, ¿no? El 2019, antes del gobierno de Áñez, la oposición obtuvo 41% de los votos. Si tú sumas Cortés y Mesa, eso hace 41, y luego obtuvo, después del gobierno de Áñez, también 41, 42% de los votos, si sumas Mesa y Camacho. Es decir, tiene una permanente de 40%. Entonces, si tienes un mensaje ligado a la... a las clases medias en términos de valores democráticos-liberales, y además tienes 40% de los votos, oye, tienes dónde empezar. No todo es crítico. Lo que pasa es que un poco la iniciativa política está paralizada, lo apuntó Carlos al principio. La iniciativa política está paralizada en el aspecto político, ¿no? Y quizá eso se debe, hipótesis nomás, a que cualquier iniciativa política que en Bolivia no esté en los cánones o no venga en los cánones de lo que yo llamo la tradición nacional popular, es una iniciativa difícil, ¿no? Es una iniciativa que cuesta. Sobre todo cuando ese cánone, el cánone nacional popular, tiene pues ya, digamos, no voy a decir dueño, ¿no? Pero tiene un eje claro, que es el MAS, es el liderazgo antes del presidente Morales, ahora también el presidente Arce, ¿no es cierto? En la evaluación de las gestiones, la evaluación que hace la población de la gestión del presidente Arce es muy buena, es el político mejor valorado de Bolivia. Entonces, quiero decir que los mensajes, digamos, estrategias ligadas al MAS, al nacional popular, son muy potentes. Arce es el tipo mejor valorado, Evo es el segundo tipo mejor valorado, y el señor Choquehuanca es el tercer tipo. Y Andrónico Rodríguez es el cuarto. No, que sí, no estoy seguro. Pero esa es la realidad, y lo que te estoy hablando entonces es de la enorme potencia de la tradición nacional popular y de la desorientación de la oposición que no logra, que tú reclamabas, es la articulación de un proyecto alternativo. Bueno, has abierto la ventana para varias cosas, Manuel. Sí, la encuesta que sacaba Página 7 lo ponía Andrónico de cuarto. Carlos, el premio nacional lo ha recibido el MAS, ha tenido su victoria contundente, 55% gana. Pero la gente le da el premio también a la oposición, es decir, le da a las subnacionales, ¿no? Es decir, y entonces ahí volvemos a nuestro tema. Es decir, surgen estos problemas donde yo creo que el antimasismo ya no alcanza, ¿no? Porque tú tienes un camacho con muchísimos problemas que se presentaba como, digamos, un líder antimasista, ¿no? Fundamentalmente antimasista antes de cualquier cosa. Y podemos analizar cada uno de los del resto. Entonces, parece que, digamos, la política también solamente se está entendiendo como desde la oposición. A ver, Manuel ha señalado algunas virtudes de la oposición, valores, votación, hay gente, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso no se hace, no se convierte, digamos, en una aceptación y en una aprobación enorme, gigante, en los sectores, ¿no? En los enclaves, digamos, donde la oposición gana. Esto hoy día, en la lectura que hacemos hoy, lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto en los medios de comunicación, incluso medios de comunicación antimasistas, que ven claramente que hay un momento claro de crisis en la organización política subnacional. Bueno, a ver, el problema que tiene la oposición en lo nacional, esa absoluta incomprensión de cuál es el sentido hegemónico, político hegemónico que ha logrado instalar el MAS, también de alguna manera lo sufre el MAS en algunas regiones, ¿no? Son dos elecciones diferentes, son dos ámbitos diferentes y dos miradas diferentes de la política. La gran victoria que ha tenido el MAS a nivel nacional ha sido construir, ¿no?, de Bolivia un sentido político hegemónico. Ha tenido la capacidad de mirar el pasado, interpelarlo para que desde ese pasado profundo proyecte un sentido de futuro que le dé sentido a la sociedad después del desmoronamiento de la democracia pactada y de la época neoliberal, ¿no?, que permanentemente ha estado guiando su acción de presente. Entonces, el MAS ha tenido muy claramente esa mirada instalada y la gran derrota de la oposición a nivel nacional ha sido la absoluta incomprensión de ese Estado plurinacional como propuesta política hegemónica que cada vez se ha ido enraizando más en la sociedad. Pero también pasa algo distinto, ¿no? Al MAS también le ha costado entender ciertos enclaves territoriales. Le ha costado entender ciertas lógicas políticas, especialmente en algunas ciudades, ¿no? Santa Cruz, en términos de lo subnacional, todavía ha sido un bastión inexpugnable para el MAS. Tarija, hay otros lugares donde, si bien en lo nacional el MAS tiene muchísima hegemonía política, en lo subnacional no logra ganar, como el Alto, por ejemplo, ¿no?, que ha tenido sus últimas autoridades subnacionales, sus últimas alcaldesas, que no eran del movimiento al socialismo. Entonces, también hay que entender las lógicas locales y no se puede comparar una con la otra. En lo nacional, que tiene lógicas muy claras, muy marcadas, hay una lectura muy profunda y muy bien cimentada que yo creo que va a marcar durante mucho tiempo con la salvedad de que hay transformaciones en lo político, de que el sujeto interpelante del 2000, del 2005, no es el sujeto interpelante del 2019, pero aún así, ¿no?, la idea de lo plurinacional va a seguir marcando la nacional. En lo subnacional también hay lógicas, ¿no? ¿Cuál es la lógica de lo cruceño? ¿Por qué no ha logrado, hasta el momento, lograr, no ha logrado obtener una victoria política en la alcaldía de Santa Cruz o en la gobernación de Santa Cruz, el partido político más grande de Bolivia, que es el MAS? Porque tal vez no ha entendido algunas lógicas de la cruceñidad en la construcción de su sentido político mismo, lo mismo en Tarija y en otros enclaves territoriales. Entonces, yo creo que la política y los partidos tienen que entender la profundidad de los sentidos que se construyen en cada sociedad, ¿no?, que pueden ser muy válidos para lo nacional, pero que en lo subnacional tienen otras claves. Jorge, es bien interesante el apunte que hace Carlos, porque los detractores del MAS dicen cierto tipo de cosas que están de pronto en la agenda y que voy a aprovechar este escenario para que nos lo aclares, ¿no? Para el oficialismo, ¿quiénes son? ¿Quién es la oposición? ¿Son los partidos antimasistas? ¿Son los medios de comunicación? ¿Son los empresarios? ¿Es Santa Cruz? ¿Cuál es la oposición para el MAS y cuál no la es? La oposición para el MAS está clara, es un conglomerado, no solamente son actores políticos. El conglomerado es cívico, mediático, institucional. Y eso hay que mirarlo en la dimensión en la que ellos tienen las posibilidades de actuar. Pero ese conglomerado, Susana, viene actuando políticamente con las mismas fórmulas metodológicas de captura de poder. Y esto es la invalidación permanente de quien está ejerciendo el poder. Y quien ejerce el poder, desde el 2006 hasta la fecha, con el breve interinato de golpe de Estado de la señora Áñez, es el bloque social y popular en el país. Ahí hay que pensar un primer elemento. Con la caída de la vieja partidocracia del año 2003 y su imposibilidad de rehacerse, de reconstruirse, de tener una mirada acabada del país, de comprender el proceso de emergencia popular y plebeyo en Bolivia, de visibilización de estos sectores sociales, hay que contrastar esto con las posibilidades de rehacerse del bloque social y popular que pierde el poder en 2019 y que un año más tarde lo recupera a través de este eje de movilizaciones y de soberanías territoriales populares. Entonces, ¿por qué unos logran rehacerse y otros no pueden hacerlo? Número uno, el enfoque para entender esto tiene que ser básicamente una apreciación sociopolítica, no tanto una mirada de lo que se discute en nuestro país, una referencia sobre lo que ocurre y relatándote los hechos como si nosotros no lo conociéramos. Cuando tú tienes a la oposición al frente, pues encuentras rápidamente algunas debilidades que son de corte inmediato. Hay algunos nuevos actores que están queriendo presentarse como posibles referencias hacia el 2025. Un dirigente de una cámara en Santa Cruz y habla él rápidamente de que es necesario restaurar un modelo de 70% de mercado, 30% de Estado. Y cuando tú tienes estas proporciones asimétricas y desequilibradas en la búsqueda de igualdades, solo el Estado, Susana, Carlos, te asegura la posibilidad con su decisión y su inversión de cerrar esas asimetrías. Entonces, ya está proponiendo un modelo económico en el país que además no puede ser solamente una cuestión única, sino que tiene connotaciones sociales. Y esas connotaciones sociales de ese modelo están caracterizadas por lo que fue la república. Y la república fue excluyente en nuestro país. No quiero decir que no fue una buena forma y que le sirvió mucho a los estados modernos en su organización y en su construcción, pero en Bolivia fue excluyente, fue sectaria, fue racista, fue discriminatoria. Y en esa perspectiva, el bloque social y popular pone reparo a este tipo de discursos. Entonces, la oposición no es una persona en Bolivia, no es comunidad ciudadana, ni creemos que se están extinguiendo en acción política y en incidencias en el país a niveles casi imperceptibles. La oposición tiene estas otras características. Y hay algo que yo quiero señalar sobre lo que decía Manuel. La tradición nacional y popular, esta tradición ha evolucionado también en nuestro país. Y esa evolución significa que se ha estructurado ya no como simples referencias a lo popular, sino como maneras de organización. Entonces, esta evolución ha constituido lo que se llama, o yo denomino, la corporatividad social y popular. Y esa corporatividad social y popular es lo que contiene a los sectores de la derecha, porque tiene un proyecto político hegemónico a momentos dominante, y esto es lo que necesariamente hay que revisarlo para poderle dar continuidad, pero que ha logrado establecer también una conducta homogeneizada en los procesos electorales. Y eso significa que todas las organizaciones sociales distintas y diferentes en el territorio nacional, pues establecen una misma conducta electoral. Y eso le da una potencia en procesos electorales que hace que el bloque social y popular sea invencible. ¿Sobre qué está construida, pero esa homogeneización? Sobre factores de pertenencia, sobre identidades, el desarrollo de las identidades, es algo que la derecha en Bolivia no lo ha abordado. Y el factor de pertenencia tampoco. Jorge, me has desordenado un poco la agenda, pero no puedo dejar de repreguntarte esto. ¿Tú crees que evidentemente existe ahora una tensión, digamos, entre el Estado plurinacional y este modelo de república mestiza, de la que han hablado muchos opositores? Tú estás diciendo que, bueno, ese modelo de la república, que de alguna manera esa república mestiza ya estuvo presente y pues no funcionó, porque era de alguna manera excluyente. ¿Pero tú crees que la fortaleza del Estado plurinacional dura para siempre? Eso nadie lo puede señalar, porque eso tiene que estar siempre asentado sobre dos elementos que son fundamentales, la unidad y la construcción de horizontes de expectativas. Esos horizontes de expectativas no pueden dejar de lado nunca el factor de inclusión, el factor de igualdad social y el factor del reconocimiento de la diversidad entre una sociedad que está compuesta por diversos sectores sociales. Yo dejaría de lado el tema del mestizaje y diría que en Bolivia compiten, hoy en día compiten, dos modelos y miradas de Estado que son antagónicos, pero que están llamados necesariamente a conciliarse en un proceso de pacificación, de establecimiento, de mínimos de convivencia y de reconocimientos mutuos. Esto es la complementariedad social. Si no se trabaja sobre esto, pues por supuesto que tenemos la fricción de dos modelos que compiten y que todavía hoy no dialogan. Manuel, hay una crisis en Santa Cruz y una crisis en Santa Cruz que se ha hecho todavía mucho más evidente con el caso de ítems fantasmas. Y ahí surge algo, Manuel. Se atribuye, o por lo menos los voceros, los interlocutores, atribuyen esto, los conflictos que existen en Santa Cruz, al movimiento al socialismo. Otros le atribuyen a los interculturales. Hoy día las noticias nos han dicho que en realidad no habían sido ni los del MAS, ni los interculturales, que en realidad son los asesores los que están generando estas distancias entre los cruceños y esta crisis ahora existe. Costas, Rubén Costas, que ahora mismo está detenido, apela a la cruceñidad para defenderse de Camacho. Camacho apela a la cruceñidad para atacar a Costas. Angélica Sosa, con las denuncias de corrupción que tiene sobre ella y que la tienen también detenida en el penal, apela, cuando hace alguna declaración, apela a la cruceñidad para defenderse de estos ataques o de cualquier sindicación que se le haga, ¿no es cierto? Entonces, tú el otro día has hablado de un proyecto soberanista y entonces me venía a la cabeza pensar, decir, bueno, el tema de los ítems fantasmas de pronto, ¿no? Me da la impresión que yo no vivo en Santa Cruz, qué sé yo, pero has revelado una serie de cosas y entre las cosas que has revelado es que los cruceños ¿será que van a aguantar todo a nombre de la cruceñidad? Es decir, ¿hay corrupción, mal manejo administrativo, etcétera, etcétera? ¿Y yo lo aguanto todo a nombre de que somos cruceños? Mira, el tema de Santa Cruz no es un tema, digamos, de una región, un tema particular, pequeñito, ¿no? Es el tema de Bolivia, pienso yo realmente. Hay una Santa Cruz, yo le llamo una Santa Cruz histórica, digamos la Santa Cruz estructural, la Santa Cruz moderna, modernizadora, es la Santa Cruz exitosa en economía, es una Santa Cruz que arranca en los años 50 precisamente con las políticas económicas del modelo nacional popular y esa es la realidad actual de Santa Cruz. Eso ha generado una sociedad tremendamente dinámica, una sociedad ya en este momento abierta, en mucho gracias al gobierno del presidente Morales también, en mucho gracias al esfuerzo de una clase media muy potente que se va desarrollando con el mismo modelo, en mucho gracias a las iniciativas de gente que se dedica a la empresa. Es decir, es esa Santa Cruz que logra salir adelante, esa Santa Cruz. Es la Santa Cruz de la gente, ¿no? Bueno, esa Santa Cruz está lejos de esa élite política que en este momento tuvo ese mercenario político cruceño peleándose el poder. Es decir, la élite política cruceña da igual de quién se trate, creo que no da la talla para esas. Por ejemplo, la derecha derecha no entiende la migración cuando la migración es un tema esencial en la construcción capitalista popular. Por favor, es un tema esencial en la construcción histórica de la Santa Cruz de Citosa. O, por ejemplo, no entiende Bolivia. Bolivia es la esencia y el origen y el destino de ese éxito, de esa modernidad y de ese proceso de modernización. Entonces, lo que te quiero decir es que esta es una sociedad muy, muy potente en muchísimos aspectos, pero con un sistema político interno o con una política local interna lejos e inferior de esa calidad de esta sociedad, de esa potencia de esta sociedad. Entonces, quizá podría decirse eso un poco de, no podría decir, hay que demagogia decir eso porque eso aplica a cualquier país probablemente, las sociedades son mejores que sus políticas. Pero en Santa Cruz, obviamente, lo que es en el día a día las sociedades internas, lo que es en los planteamientos, en la falta de contención a Bolivia, etcétera, de veces que, bueno, Santa Cruz, yo les dije en un programa de televisión que el más mantiene a Santa Cruz, pero me faltó decir algo, que es que la élite política cruceña no entiende a Santa Cruz. No se da cuenta que es tan gobernante, no se da cuenta en la sociedad. Entonces, creo que ahí hay un problema estructural. ¿Cuáles son las características, Manuel, que tú señalarías de las características de esta Santa Cruz, de esta Santa Cruz vigorosa, enorme, que va muchísimo más allá, digamos, de estas, de pronto, de estas cuestiones consabidas o, ¿no?, que, bueno, que están ahí, ¿no?, que yo creo que tienen que ver, coincido contigo en que tienen que ver más, digamos, con cómo se mueve la élite, más que cómo se mueve el departamento, pero, ¿cuáles serían estas características de esta Santa Cruz de la que tú hablas? Sí, lo voy a decir quizá barriendo para adentro, ¿no?, creo que el mejor éxito de la tradición nacional popular y de la producción del 52, lo más logrado, más allá de la reforma agraria, la adicionalización de las minas, etc., lo más logrado, el mejor éxito es Santa Cruz. La característica esencial es una sociedad que fue impulsada a través del desarrollismo y que encontró unas condiciones nacionales, internacionales, unas condiciones de migración que son espectaculares. Entonces, si algo puede definir a esta sociedad como a muchas sociedades de América Latina, por ejemplo, el caso de San Pablo en el Brasil, son polos de desarrollo que el modelo desarrollista ha ido creando, en este caso de Santa Cruz, mira, no fue La Paz, no fue Oruro, no fue Potosí que quizás se lo merecía más, fue Santa Cruz, no fue Tarija, ahora sí que se lo merecía en las últimas dos décadas, fue Santa Cruz. Y entonces, esta es la característica esencial de esta sociedad, éxito económico, es decir, es una sociedad potente en eso, es una sociedad abierta y potente, desde ese punto de vista es una sociedad que reclama otro tipo de, o necesita otro tipo de élite, una élite mucho más comprensiva del proceso histórico que vive esta sociedad, y ese es el problema de la política de Tuseño, no entiende eso. Antes de ir con Carlos, te voy a dejar contestar, Jorge, algo que... Porque en la mirada personal, por supuesto, el problema no es económico y no es el desarrollismo, y lo nacional popular en realidad tenía y buscaba una solución histórica de inclusión de sectores marginados, y esta inclusión se consagra, es sin lugar a dudas importantísimo el hito histórico del año 52, pero es fundamental la constitución del Estado plurinacional que incorpora a quienes han estado invisibilizados de manera histórica. Y el otro elemento al que quiero hacer referencia, yo hace un tiempo atrás he señalado de que el modelo cruceño estaba agotado, y ese agotamiento no se refería a sus capacidades productivas, que esas son absolutamente valorables, sino fundamentalmente a esa élite que se ha apropiado del poder político, económico, de la debida representación que se ha organizado en poderes políticos privados, que son el formato de las logias, que se ha establecido sobre la preponderancia de clanes familiares y de castas políticas. Esto es lo que está agotado en Santa Cruz. Esa es mi pregunta para ti, Carlos. Es decir, hay un reconocimiento claro, digamos, de que Santa Cruz ha ido creciendo, de que Santa Cruz es pluricultural, no es cierto, es plurinacional, de hecho, la mayor cantidad de las naciones están instaladas en tierras bajas, etcétera. ¿Cómo es entonces? Tú hablabas de que el MAS de pronto no entiende algunas cuestiones que están pasando dentro de Santa Cruz, pero una élite, no es cierto, que de alguna manera no necesariamente representa de pronto los valores de ese gran Santa Cruz que nos cuenta Manuel, ¿cómo es que logra constituirse o enfilar a la gran mayoría de la población cruceña detrás de este antimasismo o detrás de ellos mismos, detrás de pronto estos proyectos políticos que evidentemente no son exitosos a nivel nacional, que no salen de Santa Cruz, pero son muy exitosos en Santa Cruz? Bueno, definitivamente las élites en Santa Cruz han tenido la capacidad de construir el poder local, pero no han sido inexpugnables en lo nacional, recordemos que en el 2014 el MAS ganó en Santa Cruz, ganó la elección nacional en Santa Cruz, pero lo que pasa con las élites cruceñas es que al parecer han dejado de comprender y han dejado de construir un sentido común aglomerante para la constitución política de Santa Cruz. Hay que entender que los últimos 15 años el poder en Santa Cruz estaba en manos de un bloque de un partido liderizado por demócratas y personalizado en Rubén Costas. Y ahí es interesante entender los momentos de costas en el poder y entender también el desarrollo de la política nacional en la construcción del Estado plurinacional. Tienes un primer costas que era el principal interpelante del gobierno de Evo Morales después de haber sido presidente cívico y ser electo ser el primer prefecto electo donde había una disputa y se quería instalar un contrarrelato de las autonomías versus la constitución del Estado plurinacional. Ese fue un momento muy álgido donde todas las fuerzas políticas cruceñas radicales antimacismo se enfilaron detrás de Rubén Costas. Dado el quiebre político que hay en 2009 con la constitución del Estado plurinacional y hay una migración del comportamiento de ese bloque al menos en términos políticos liderizado por Rubén Costas que a la larga termina siendo duramente cuestionado por los sectores más radicales de Santa Cruz. Los detractores más duros de demócratas en la última época eran los sectores más radicales del antimacismo que ellos están definitivamente en contra de todo lo que se plantea a nivel nacional. Entonces ahí tenías otro Rubén Costas un Rubén Costas que ya no era el opositor radical sino que de alguna manera era un opositor pero intentaba hacer algunos guiños con algunos segmentos medios de la sociedad cruceña. A partir de la crisis política del 2019 y con el surgimiento de Luis Fernando Camacho lo más radical del antimacismo toma el poder en Santa Cruz y Camacho con un liderazgo que surge muy rápido que no tiene un tiempo de maduración y no tiene en este momento las condiciones políticas como para entender el país y la misma Santa Cruz toma el poder y desata una feroz interna en la política cruceña. Luis Fernando Camacho primero tiene problemas con Pumari después critica el gobierno de Áñez tiene problemas evidentes con demócratas rompe su alianza en creemos con UCS y Johnny Fernández y hasta se pelea con su subgobernador entonces es un liderazgo que todavía no ha logrado establecer cuál es su horizonte de sentido en lo político y menos aún sus articulaciones para constituirse como fuertemente un liderazgo en Santa Cruz. Corte, ya volvemos. Como siempre los programas interesantísimos como este nos quedamos sin tiempo te voy a pedir Manuel Suárez al mismo tiempo de agradecerte de haber estado esta noche con nosotros en Zoom que en una frase le des una recomendación a la oposición. Más visión de Bolivia. Gracias Manuel gracias por haber estado con nosotros. Jorge, una frase para la oposición a ver qué les dirías. Hay una Bolivia diversa que es absolutamente necesario comprender porque el proceso de plurinacionalidad es irreversible. Carlos. Hay que pensar Bolivia una y otra vez. Bueno, les agradezco a mis tres invitados a haber estado esta noche conmigo. Realmente nos hemos quedado con el programa muy corto. Creo que hay mucho más que analizar sobre la oposición porque definitivamente una buena oposición hace un buen gobierno. Uno también se mide por la calidad del adversario. Antes de cerrar este programa y como es el primero quiero hacer una pequeña lista de agradecimientos a Carla Vera que es la productora de este programa productora y coordinadora de este programa a Richard Iguara Sánchez que sin ellos tres y sin su empeño definitivamente este programa no hubiera salido adelante por supuesto a todo el equipo de RTP. Les agradezco muchísimo y espero honrar digamos cuál es el legado el mensaje de esta institución RTP es un canal que le ha dado voz a la gente que no tenía voz que ha abierto sus puertas las puertas de su set de su canal ha puesto presentadores a gente que no tenía voz y lo ha hecho desde el nacimiento de su canal hace décadas atrás. Me siento muy orgullosa de estar en un espacio así que tiene esa virtud esa virtud de haber nacido bajo la premisa de la inclusión este programa pretende ser eso pretende ser un programa inclusivo pretende ser un programa de puente pretende ser un programa donde las diversas voces nos escuchemos así que les agradezco mucho a todos ustedes por haberme acompañado esta noche vamos a estar todos los domingos en RTP de 9.30 a 10.30 de la noche quienes no nos puedan ver y no nos puedan seguir a través de la señal del canal la invitación está hecha para nuestras redes sociales estamos en creo que casi en todas las redes sociales Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube el programa ya no más va a estar colgado en YouTube para quienes no lo hayan podido ver así que hasta el siguiente domingo y muy buenas noches y gracias por esta noche ¡Gracias! ¡Gracias!